Compañeros diputados, compañeras diputadas, apoyamos desde la fracción del PT el documento presentado a pesar de que no nos gusta la palabra neutral, no se puede ser neutral cuando un pueblo está siendo avasallado, pero no como aquí lo dicen hipócritamente los representantes de la derecha, sino por el imperialismo norteamericano. No les escucho decir nada del bloqueo económico en contra del pueblo venezolano, no los escucho decir absolutamente nada del robo de 12 mil millones de dólares en reservas de oro que hizo Gran Bretaña y de todas las instalaciones petroleras que tiene Venezuela en Estados Unidos, incluidas decenas de estaciones de abasto de gasolina en territorio estadounidense. No los escucho, esos que se… bueno, vinieron aquí con un desparpajo la sesión pasada a pedir el reconocimiento de Aguaidó que se autonombró presidente encargado cuando ni siquiera existe esa figura, pero los reto a que me digan en qué parte los panistas del artículo 73 constitucional de las atribuciones de esta Cámara tenemos la de reconocer o desconocer gobiernos. Se dicen celosos de los derechos humanos y ahora resulta que el gran defensor de derechos humanos es Donald Trump, que quiere construir un muro en nuestra frontera, un muro racista y clasista, infamante en contra de nuestro pueblo y que a los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos se les niega hasta una licencia. Se violan los derechos humanos más fundamentales en el vecino país al no reconocerle su derecho al trabajo, su derecho a vivienda, su derecho a la residencia, su derecho a la ciudadanía, si fuera el caso, porque hace más de 30 años que Estados Unidos no hace una regularización migratoria en su territorio para perseguir, acosar, pagar salarios miserables y tener todo el tiempo con el pie en el cuello de nuestros con nacionales en Estados Unidos. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Irak? ¿Qué se le perdió en Afganistán? ¿Qué se le perdió en su momento en Corea, en Vietnam, en Camboya, en Siria, en todos estos países hermanos que han sido aplastados por la bota militarista de los Estados Unidos? Y de eso no dicen absolutamente nada, porque lo que se está construyendo es una intervención militar en contra del pueblo de Venezuela y de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Les informo, compañeros y compañeras, en su absoluta ignorancia, que piden una nueva elección, que el mejor sistema electoral del mundo es el venezolano, y no lo digo yo, lo dice Jimmy Carter, que ha observado cientos de procesos electorales en el mundo. Los reto a que lo refuten a Jimmy Carter, y les digo también en su absoluta ignorancia que la solución política en Venezuela es muy sencilla, es el único país del mundo que tiene revocación del mandato, simplemente confirma, se solicita y con el voto el pueblo pone, el pueblo quita. El comandante Chávez fue sometido a un proceso de revocación. Aunque me hagas así, compañero, no conoces nada de Venezuela, no conoces su sistema electoral, no conoces su sistema democrático, no conoces que llevan 25 elecciones y han perdido dos y las han reconocido, y una de las que reconocieron es nada menos de ese Congreso, piden tiempo, piden tolerancia en el tiempo y luego piden tiempo, son esquizofrénicos. Entonces, termino, 25 elecciones, una de ellas se perdió y reconocieron casi dos tercios de la Asamblea Nacional en manos de la derecha, que encabeza a Guaidó y que se ha autonombrado presidente encargado, una figura ridícula, inexistente en la Constitución venezolana. Así es que yo termino planteando, compañeros y compañeras, nuestro absoluto respaldo al pueblo venezolano y como la fracción del PT, nuestro absoluto respaldo al gobierno que encabeza el compañero presidente Nicolás Maduro de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Un momento, por favor. Un momento, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Falomir, desea hacerle una pregunta? Con mucho gusto. Acepta la pregunta, el diputado. Adelante. Sí, gracias, presidenta. Menciona, diputado Noroña, que no está dentro de la Constitución de Venezuela la figura, como se autoproclama Guaidó. Yo nada más, y podría estar de acuerdo con usted, yo nada más le preguntaría si cuando Andrés Manuel se autonombró presidente legítimo de México, sí estaba en la Constitución. Solamente un sí o un no, por favor, diputado. No, yo le respondo como yo quiera, que para eso estoy en la tribuna. Y le voy a decir al compañero, lo voy a ilustrar ya que me preguntó. Primero, no existe la figura de presidente encargado. Léase la Constitución de Venezuela para que se ilustre y verá que es un invento, es una patraña. Segundo, a nosotros nos hicieron fraude en 2006. Nunca aceptó, estoy respondiendo, tranquilo. Nunca aceptó Acción Nacional y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, el recuento del voto por voto y casilla por casilla que pedía el pueblo en manifestaciones multitudinarias. Está documentado. Nosotros, aunque nos robaron la presidencia, nunca le solicitamos a ningún gobierno extranjero que nos reconociera. Nunca le pedimos a nadie en el exterior que viniera a resolver los problemas internos de nuestra patria. Compañero presidente, para evitar un baño de sangre, asumió la figura de presidente legítimo que tuvo una amplia discusión dentro. Le puede preguntar al dirigente de su partido, Dante Delgado, que entonces nos acompañaba en ese movimiento. Yo tuve el honor de ser parte de la dirección política de ese movimiento. Vivíamos en el Zócalo, ahí dormimos 49 noches seguidas. Y en una discusión muy fuerte que tuvimos la dirección política de los tres partidos que apoyamos en ese momento al hoy compañero presidente PRD-PT y entonces Convergencia, había quien decía que se nombrara coordinador general de la resistencia. No recuerdo la posición de Dante Delgado, que fue siempre un extraordinario compañero en ese movimiento, además quiero decirlo. Y se acordó que fuera presidente legítimo. No vino el presidente de Estados Unidos a reconocer al compañero López Obrador, ni vino el presidente de la monarquía de España a reconocerlo, ni el de Gran Bretaña, ni ningún país de Europa que quiera el petróleo de Venezuela. No vino nadie de ellos a reconocernos, ni lo pedimos nunca. Nosotros mantuvimos una lucha cívica para mantener nuestro rechazo a un gobierno usurpador. Compañero presidente se rehizo y volvió a ir a una elección en 2012, que volvió a sufrir un fraude. Y es tan grande el compañero presidente López Obrador, que después de que le dieron un infarto en 2013 en la lucha por defender Pemex y nuestro petróleo, por eso le dieron el reconocimiento a Peña en Estados Unidos de estadista del año. Si el presidente Maduro le regalara el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, no tengo tiempo, estoy en pregunta. ¿Puedo aventarme media hora si quiero? Esa es la regla cuando te hacen una pregunta. Te ilustro, compañero diputado. Entonces, si el presidente Maduro entregara gratuitamente el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, lo nombrarían el estadista del año. Y finalmente, el compañero presidente López Obrador volvió a ir a una elección y la ganó con el 53% de los votos y hoy tiene cerca del 90% del apoyo de nuestro pueblo. Así es que termino, como se lo dijo el compañero presidente López Obrador, al injerencista del presidente de la monarquía española, Pedro Sánchez. Es parte de nuestra historia. También los extranjeros con un grupo de mexicanos antipatriotas y traidores al pueblo fueron a Europa a pedir que nos mandaran un príncipe extranjero. Son los tatarabuelitos de acción nacional, los conservadores del siglo XIX. Y el ejército francés vino con sus bayonetas a imponer a Maximiliano de Habsburgo, que más de dos años y medio gobernó nuestro país. Desconocieron al presidente, que era nada menos que Benito Juárez García. Decían que no nos podíamos gobernar. Esas ayudas humanitarias ya las conocemos. Aquí nos robaron el 60% del territorio, el gobierno de Estados Unidos. Entonces no decían ayuda humanitaria, decían que no sabíamos gobernarnos. Todavía en 1916 nos invadieron, todavía en 1916 nos invadieron persiguiendo al gran general Francisco Villa en esa mal llamada expedición punitiva. Así es que yo cierro, compañeros y compañeras, por historia, no, ridículos son los que piden el reconocimiento de Aguaidó. Son traidores al pueblo de México, traidores al pueblo de Venezuela. Cinco de cada diez niños, cinco de cada diez niños comen una vez al día y no les importa, ahí no le llaman crisis humanitaria. Estos que han saqueado el país durante el gobierno del Cabeza Hueca de Fox y durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Ojoza, son unos hipócritas. Yo seré ridículo, pero ustedes son traidores al pueblo, hipócritas, vendepatrias, ignorantes de la Constitución, ignorantes de la historia, ignorantes del derecho internacional. Pero como termino... Diputado Gerardo Fernández Noroña, le quieren hacer otra pregunta. Con mucho gusto. La diputada Abril Alcalá, Padilla del PRD, en el uso de la palabra. Con mucho gusto. Con su venida, diputada presidente. Adelante. Diputado Noroña, ya que habla usted de congruencia, yo utilizando las mismas frases que ha utilizado en su prolongado discurso, dígame usted, ¿a usted qué se le perdió en Venezuela? ¿Qué se le perdió en Venezuela? Y yo nada más le hago la pregunta muy clara. ¿Qué se le perdió a usted en Venezuela? Y si están ustedes en esta postura de no intervención, ¿por qué sí se están poniendo de lado de un dictador, de una mala persona y de quien se reconoce que no ama a Venezuela, no ama a su pueblo? Y el traidor, yo creo, a México en esta situación está siendo usted, señor diputado. Bueno, primero, compañera diputada, no le acepto su injuria, no le acepto su injuria. Serénense, compañeros diputados, aprendan a escuchar. Yo no les grito cuando están hablando, yo no les grito cuando están hablando, no les he gritado, los escucho todo el tiempo. Y los escucho aquí en tribuna y les reviro, porque no les da el valor para venir a tribuna a rebatir lo que estoy diciendo. Señor diputado. Sí, contesto con mucho gusto, diputada. Primero, me precio de mi actividad política y de mi congruencia, es parte de mi timbre de honor y de orgullo. Soy un hombre que lo que digo, lo hago, y actúo como pienso, no ando acomodándome según la ocasión. Es antipopular defender a Venezuela y a su gobierno, es antipopular. Hay una campaña monstruosa en contra del pueblo venezolano y ahora resulta que el salvador de Venezuela es Trump. Donald Trump, el fascista, el que trata con racismo brutal a nuestro pueblo, el que quiere construir un muro a lo largo de nuestra frontera, el que está invadiendo países como lo ha hecho Estados Unidos desde su formación, ahora resulta que es el salvador del pueblo venezolano. Así es que no le acepto la injuria, compañera diputada, y le voy a decir, a mí no se me perdió nada en ningún lugar, no soy aldeano como usted, yo volteo a la patria grande. Creo que debemos hacer una gran integración política de todos los países hermanos y hermanas que tenemos un mismo idioma, una misma raíz, una misma cultura. Comparto con el gran Simón Bolívar su sueño de integración latinoamericana y he sido y seguiré siendo muy solidario con los pueblos del mundo, sobre todo con quienes sufren el bloqueo económico y la intervención del imperialismo de Estados Unidos. Me voy más lejos y le digo, diez veces he estado en Venezuela, lo conozco bien, lo he recorrido de todas las maneras posibles, sin nadie que me acompañara, solamente con un compañero más, he subido a sus microbuses, he subido a su metro, he subido a su transporte público, he recorrido sus colonias, sus calles, he ido a las zonas donde la derecha tiene importante influencia, he ido a la zona donde quemaron a 27 venezolanos vivos, esa derecha fascista que ustedes defienden, solo por ser morenos, esto es por ser o parecer chavistas, los quemaron vivos, pudiendo haber juntado las firmas para la revocación del mandato, que no se escuchan. Si es un dictador es muy sencillo, se juntan las firmas, se convoca a la revocación del mandato, por mayoría se le destituye, puede ir a observar todo el mundo el proceso de revocación del mandato, que es un proceso electoral ejemplar. Ya termino con esa explicación, porque creo que vale la pena. Para votar en Venezuela necesitas identificarte. Luego tu huella digital, tu huella digital es la que te da acceso a votar en una membrana, le llaman, que es como un iPad gigante, serene ese compañero y escuche, y ahí picas, como si fuera el proceso del primero de julio, ahí picas López Obrador, y te aparece acá Ricardo Anaya, pero ni muerto, no, López Obrador, y luego te aparece acá, López Obrador, ¿Otra vez? ¿Canaya, canallín? ¿No? López Obrador, y entonces ya te aparece aquí López Obrador, podría aparecer Morena, PT o Pes, ratificas y se va el voto electrónico, y todo mundo dirá voto electrónico, pueden hacer cualquier manipulación, no, te da en papel tu voto y tú lo depositas en una urna, y al final de la elección se manda todo el resultado electrónico y máximo a las 11 de la noche se recuenta más del 51% de las casillas y coincide perfectamente el resultado, en papel con el resultado electrónico, no hay encuestas de salida, en la noche sabes quién ganó la elección y en mayo pasado de 2018 le comunico a la derecha, con pesar para ustedes, que quien fue reelegido presidente de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias compañeros y compañeras por su atención. En el uso de la palabra el diputado...